Hola pues, estamos trabajando con mi compa Paco, compa Edgar en el audio Un poquito de minutos inéditos, con mi compa Los Infieles Así que seguimos avanzando con mi compa José Castillo, compadre Aquí nomás en Los Ángeles, California, dice más o menos Es tranquilo, decidido, es un centro, es el amigo Dedicado a su negocio, nunca le importó el robo Su familia, pieza clave, para salir a buscarle Y cada día, salir adelante Me agarro la barranca, por allá un fin de semana Hay el rosadito, me amanezco por la barra En la mañana, ojo norteño, haré espantar el sueño El 42 es la botella que prefiero Un cosito más En los estadios de deportes me verán El buen trato con las damas Y el rober lo acompaña, su nombre yo no les digo Salazar es su apellido, su familia siempre en alto Nunca la ha dejado abajo Mientras haya vida, seguiremos chambeando Me agarro la barranca, por allá un fin de semana Hay el rosadito, me amanezco por la barra En la mañana, ojo norteño, haré espantar el sueño El 42 es la botella que prefiero Un cosito más En los estadios de deportes me verán Río Los Ángeles, viejo Ángel Loco, me ha sido de los EMA, Cine Vídeos Compa del Grupo Infieles Con mi compa, José Castillo ¡Saluditos!